Hola, soy Ángel Suárez, piloto profesional de descenso y tengo 25 años. Hola, soy Pau Menollo, un chico de Cataluña de 17 años que le encanta montar en bici. Y este año voy a correr para el equipo Comensal 21. El equipo se llama actualmente Comensal 21, en referencia a los 21 países de lengua hispana que hay en el mundo. Se nota que tiene muchísimas ganas, es gente joven que quiere hacer las cosas bien desde mi punto de vista. Eso sí, el equipo, tanto de este año como del año que viene, es un equipo totalmente nuevo. Creo que tenemos las mejores bicis prácticamente de la Copa del Mundo, a ver con ganas de correr con ella el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!